hola mi gente bella mi gente hermosa bienvenido nuevamente a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar dos noticias de elliot abrans pero en este vídeo te voy a mencionar la primera de ellas y tiene que ver específicamente y hablando bien claro de que el señor elliot abrans le lanzó una punta al gobierno de españa y le dijo a españa ustedes siguen siendo refugio de los peces gordos del régimen todo esto por sus acciones con maduro elliot abrans ex enviado especial por el departamento de estado por parte del titán del norte para venezuela cuestionó el día de ayer el gobierno de españa por sus tímidas acciones contra el régimen del bobo de cúcuta mientras tanto partes de europa especialmente españa siguen siendo el refugio seguro para cientos de peces gordos del régimen de nicolás maduro cuyas cuentas bancarias familias amantes y mansiones permanecen allí en un artículo que publicó en la revista foreign policy abrans calificó de decepcionante la más reciente postura pública de la unión europea sobre venezuela en este sentido le instó a condenar de manera firme al régimen de nicolás maduro además se preguntó por qué la unión europea le resulta imposible reforzar las sanciones contra el oficialismo en venezuela en la mayoría de los casos las figuras del régimen viajan libremente a europa entonces a qué está esperando la unión europea antes de imponer las sanciones más amplias para presionar al régimen para que inicie negociaciones serias esas fueron las últimas palabras de abrans o sea hasta cuándo el juego de la política es la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos hasta cuándo ese tira y encoge bueno hace poco ustedes escucharon que pastrana le echó un regaño a leopoldo lópez porque salió con el mismo de que te te que de todos los años o sea ya nosotros hemos caído en un círculo vicioso a todos los venezolanos donde nos miran la cara de idiotas y esta gente hace con nosotros lo que le da la gana cuando hay elecciones importantes nos mandan a que nos quedemos en la casa que nos salgamos a votar pero cuando vienen elecciones chimbas entonces como a ellos les conviene mantener los cargos y mantenerse dentro del juego político vienen y nos dicen mire prepárense porque para las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes si hay que votar porque es que es necesario votar para no ceder espacios pero cuando vienen las presidenciales quédense en la casa porque es que esto es ilegítimo es ilegal tranquilo que nosotros vamos bien leopoldo lópez salió diciendo que era importante volver a las negociaciones que era importante tener claro que había que salir con elecciones libres elecciones democráticas elecciones justas en qué idioma se los explicamos hay que hacerle dibujitos de plastilina es que de repente ustedes de verdad la hipófisis no le funciona no tienen materia gris me refiero a aquellas personas que apoyan a leopoldo lópez en su postura pastrana fue radical y le dijo este juego no se puede jugar el juego ese de colocar a cuatro al frente dos chavistas, dos opositores y que entre los dos bajo un consenso escojan al quinto y de ahí llamen a un gobierno de transición pero hay que sacar a maduro cuando él se quiera ir porque si él no se quiere ir hay que convencerlo y vamos a convencerlo a ver si se va oye son unas cosas que de verdad no tienen argumento y siguen con el mismo teque teque vamos a salir vamos a salir con elecciones libres elecciones justas cese de la usurpación gobierno de transición elecciones libres el mismo cuento de todos los años cuántos años vamos a durar con esto como la isla de Cuba 60 años escuchando lo mismo a una falsa oposición que no hace un carajo bueno algo así es lo que está diciendo Elliot Abrams a estos países donde aparentemente dicen nosotros estamos en contra del totalitarismo estamos en contra de que violen la democracia pero sigue entendiéndole la mano como yo les expliqué a ustedes en otro video anterior donde se descubrió que Pedro Sánchez estaba colaborando financieramente con apoyo financiero para el régimen madurista entonces por donde quiera que uno lo vea ahora ya está Leopoldo López pensando en que van a llamar a elecciones de gobernadores y alcaldes van a llamar a elecciones de concejales pero cuando vayamos a otras elecciones para el revocatorio entonces no la vamos a ir porque el nuevo CNE lo va a nombrar maduro dentro de la nueva asamblea nacional y hay que esperar 7 años para volver a salir señores hasta cuando verdad de verdad esta es la impotencia que a nosotros nos da todo el mundo está cansado de esta vaina hasta cuando hasta cuando los líderes que regentan que se mueven que decimos llamar líderes de la oposición se van a comportar como vendepatrias bueno ahí se las cantó claro el señor Abrams al gobierno de España que dice que si reconoce a Guaidó como presidente sin embargo no quiere apoyar ninguna de las sanciones en contra de Maduro entonces tira la piedra y esconde la mano hasta cuando bien me gustaría que comentaras acerca de este tema que piensas estas de acuerdo conmigo con lo que hemos dicho me estoy equivocando en algo bien frase del día para ti el éxito es conocer o saber cual es el propósito en la vida crecer para alcanzar ese máximo potencial de lo que tu descubriste y plantar esas semillas que beneficia a otras personas a veces la gente piensa que el éxito es unidireccional o unipersonal no todo el éxito nuestro de verdad los que somos exitosos sabemos que ese éxito rodea a otras personas somos como un árbol frondoso que da fruto y que da sombra y que da aire entonces hay que tener esto bien presente el éxito no es egoísta no puede ser jactancioso el éxito es para ayudar a los demás no es para que te vuelvas un alcancía andante porque a veces la gente piensa que ser exitoso es que tú le vas a pedir plata a los millonarios todos los días y que ellos te den plata no ser exitoso significa tomar cobertura sobre alguien enseñarle a alguien mostrarle los primeros pasos corregirlo regañarlo exhortarlo en fin llevarlo hacia la excelencia ese es mi deseo para contigo por eso es que he creado un canal que se llama Escuela para Millonarios 777 del que ya le he hablado a muchos yo pensé que con 400.000 suscriptores que tengo en este canal dije yo la gran mayoría que me escucha va a tener deseo y anhelo de ser formado de tener a un mentor que los enseñe cómo alcanzar el éxito económico cómo ser bendecido económicamente pero al parecer como que la gente lo único que le interesa son los cursos cobrados los cursos gratis no les interesa para muestra un botón cuántos cursos les he estado regalando y cuántas personas comienzan cuántos llegan al segundo al tercer video y cuántos lo terminan y entonces yo esos mismos cursos los vendo person to person en la calle cobro 20, 30, 50 dólares y las personas me los pagan pero si lo hago gratis por YouTube entonces pareciera que la gente como que no no le interesa tengo amigos que prefieren muchas veces buscar cursos en empresas de multinivel donde inclusive a veces yo puedo estar dando clases en alguna de ellas y de repente ellos prefieren pagarlo allá y no gratuito por YouTube y lo mismo que yo enseño allá es lo mismo que se puede enseñar por YouTube ¿si me hago entender? entonces bueno lo importante es que sea como sea tú busques el éxito sea conmigo con mi ayuda si me ayuda quiero que este año sea un año bendecido para ti un año bendecido para tu familia porque este 2021 va a ser si vives en Venezuela o eres un venezolano en el extranjero va a ser un año de muchas pruebas de muchos retos para más de uno así que ánimo los quiero mucho suscríbete al canal si no te has suscrito y como siempre mil bendiciones no te has